Vanamax de verdad que es increíble ver toda la cantidad de filtraciones que ha salido el día de ayer Lamentablemente no pude subirlas en la nochecita porque me sentí un poquito mal del estómago Pero ya estamos mejor, amanecemos un poquito mejor Así que bueno en este video te estaré trayendo pues lo que sería el pase de batalla como estás viendo de fondo Que vienen los cuatro personajes femeninos que les había dicho Yo como les comentaba a mi me gustó el pase la verdad para colección la verdad es que va muy bien Así que ¿te conviene comprarlo? Sí De ahí afuera pues tenemos también lo que serían las ruletitas Y también por cierto las recompensas de ranking que como sabes pues cada dos meses se reinician los rangos Así que en esta siguiente temporada se va a estar reiniciando los rangos Y estarán dando un personaje totalmente nuevo y la verdad que es un personaje muy bonito Creo que esta ocasión si vale pues subir a Battle Royale en el rango que te pide Creo que es gran maestro no sé qué Pero esta ocasión yo creo que sí voy a jugar por el personaje Me gusta De ahí afuera pues las ruletitas ya se me regresa Ghost Legendario Y todas las demás ruletitas se las estaré dejando de fondo Tenemos la RPD, tenemos la PDW57 Tenemos este la mítica que es la Oden Tenemos varias armas donde están muy pero que muy guapas todas las ruletitas Creo que esta ocasión echaron muchas ganas porque realmente estuve viendo todas 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 las ruletitas Y créanme, no hay una que no me gustara, están increíbles desde Prophet, Kruger, no 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 están increíbles Siren también, el Delecu está increíble, no 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 Esta temporada pinta muy bien Igual los emotes están bastante buenos, están llamativos ¿Qué más? ¿Qué más? Ah las cajas, las cajas también se filtraron algunas, no son tantas No son tantas bandas pero hay cajitas Y por cierto también agregaron un nuevo lote Pensaron que pues ya no iban a haber lotes porque habían quitado todos Pero en esta temporada se ha filtrado un lotecito Que es el que estaría llegando en esta siguiente temporada No sé si van a agregar más o vayan a reciclar los que ya habían sacado así sucesivamente Pero bueno eso es todo Así que bueno no es todo realmente pero voy a separar los dos videitos Aquí en este video les comento el pase, batalla, cajas, ruletitas Y en el siguiente video que va a estar arriba de este Van a ser todos los personajes, todos los emotes Ah y por cierto el nuevo avión Battle Royale que está muy bueno Ah y también las nuevas animaciones que tienen las nuevas armas Ya han actualizado al video anterior de las animaciones de la Peacekeeper Fennec han actualizado así que los efectos y quedaron mucho más guapos Así que les dejo con este de fondo, el dedito de fondo con música Y los espero en el otro dedito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!